Buenos días. Es para mí un verdadero privilegio haber sido seleccionado por mi universidad para venir aquí a reflexionar con ustedes en torno al modelo turístico de Canarias. Tengo que reconocer que la labor que realizamos los profesores en materia de docencia e investigación y particularmente en este ámbito que nos ocupa hoy es apasionante, pero mucho más apasionante es cuando tenemos la oportunidad, se nos brinda la oportunidad de contribuir a la sociedad y devolverle todo lo que aporta y todo lo que contribuye a esta universidad. Bien, vamos a reflexionar en torno al modelo turístico de Canarias y realmente un modelo podemos entenderlo de dos formas diferentes. Podemos entender un modelo como aquello que deseamos, como aquello que buscamos, como aquello a lo que nos gustaría parecernos, cómo proyectarnos hacia el futuro. Pero también podemos entender un modelo de otra manera. Podemos entender un modelo como lo hacemos en economía o en la física, un modelo como, digamos, una simplificación de la realidad que recoja sus elementos más determinantes y las principales relaciones entre estos elementos. Voy a centrarme en esta primera parte de la intervención, en dar siete notas sobre aquellos rasgos definitorios de nuestro modelo turístico para la parte final hablar un poco del futuro y de propuestas para avanzar. Bien, en este sentido podemos decir que Canarias tiene un modelo. En realidad, todo destino turístico tiene un modelo. La diferencia está en que ese modelo puede haber sido el resultado de un, digamos, de una planificación y de una propuesta que se ha perseguido o simplemente será el resultado de la confluencia de muchos agentes y de muchos factores internos e internos a lo largo del tiempo. Bien, nuestro modelo. ¿Cuáles son los siete rasgos que considero básicos, centrales a la hora de entenderlo? En primer lugar, como se decía anteriormente, podemos considerarlo un modelo de éxito o si quieren un modelo de liderazgo, como veremos a continuación. Como bien se señalaba, hay 272, y no nos cansaremos de insistir, 272 regiones en la Unión Europea y en los principales indicadores turísticos, Canarias es la número uno. Por ejemplo, en pernoctaciones de no residentes en alojamientos turísticos, por encima de la región de Londres, por encima de la región de Baleares, de Cataluña, de París y las principales regiones europeas. Además, somos líderes en un segmento, en el de sol y playa, que sigue siendo el principal segmento en el mercado turístico europeo. Si bien es cierto que otros segmentos, como visitas a familiares, amigos, naturaleza, cultura y demás, en los últimos años están ganando protagonismo. E igualmente, una parte importante, somos líderes no solo porque lo digan las estadísticas, sino porque los grandes actores globales del sistema turístico internacional nos tienen en el centro de sus estrategias turísticas. Bien, este modelo está muy basado, demasiado quizás, en recursos. Es decir, nos apoyamos en algunos recursos, como se ha mencionado, en los que tenemos una ventaja muy clara. El clima, tenemos un winter sun, un invierno inigualable en el entorno europeo, y tenemos igualmente una belleza, digamos unos recursos naturales muy potentes para desarrollar el turismo. Pero, como reflexión, podemos decir que las sociedades que progresan no son aquellas que tienen abundancia de recursos, son aquellas que utilizan estos recursos de forma eficiente, que no los dilapidan y que son capaces de incorporar conocimiento e innovación a esta ecuación en la que tenemos estos recursos tan importantes. Bien, tenemos también, en tercer lugar, un modelo muy basado históricamente en escalas de producción, en tamaño, en volumen, pero, como comentábamos, débil en conocimiento. Esto nos lleva a una expansión que en el momento actual comienza a tener o va teniendo unos costes crecientes para seguir ampliándose y particularmente en el ámbito medioambiental. Igualmente, es un modelo basado en la seguridad, la seguridad jurídica, la seguridad física, la seguridad frente a atentados, la seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria. Son elementos que nos definen y que nos han permitido tener una evolución diferencial contra algunos de nuestros principales competidores. Egipto ha perdido unos 5 millones de turistas entre 2010 y 2015, de los cuales nos hemos beneficiado en buena medida. Tras los atentados del pasado invierno, se prevé que la situación, además, empeore en el año 2016. Bien, dentro de estas pinceladas, pero de estos elementos centrales del modelo turístico, un sexto elemento clave a considerar es que estamos hablando de un modelo turístico maduro, somos un destino maduro en un entorno cambiante. Bien, si nos comparamos, por ejemplo, con lo que ha pasado en Turquía en los últimos años, vemos claramente que el crecimiento de estos destinos competidores, estamos asistiendo a un desarrollo de nuevos destinos, estamos asistiendo a un desarrollo de nuevos productos, estamos asistiendo a un cambio en los perfiles de los turistas, a los cuales tenemos que dar respuesta. Estamos asistiendo a un incremento del valor de los aspectos medioambientales, los destinos turísticos comienzan a ser analizados y comparados en toda Europa con criterios medioambientales, con indicadores, y en este contexto tenemos que saber posicionarnos. Igualmente, en sexto lugar, tenemos un modelo que dentro de sus debilidades podemos señalar que no genera unos impactos económicos suficientes. Esto explica en parte por qué el crecimiento turístico no se transforma con la rapidez que debería en un crecimiento del empleo, en una mejora del bienestar, en un desarrollo, digamos, un crecimiento en otros sectores conectados. Y esto se puede explicar a través de la forma cómo se relaciona el consumo turístico con la producción turística en Canarias, con las importaciones, con la generación de rentas y con la filtración al exterior de algunos de estos efectos. Partiendo del consumo que realizan los turistas en origen, este consumo en parte queda en empresas locales, los grandes turoperadores, OTAS, empresas de transporte, llega a generar producción en Canarias, que de nuevo tiene filtraciones, genera producción, esta producción va generando a su vez nuevas filtraciones al exterior vía importaciones y así sucesivamente en una dinámica que luego en la parte final de la intervención comentaré de una forma más detallada. Y finalmente tenemos problemas como destino turístico en lo que sería la gobernanza. Estos problemas de gobernanza están relacionados con la existencia de una multiplicidad de instituciones de diferente nivel. Hay una falta de coordinación en la estrategia desde el nivel autonómico al nivel insular y local. Hay una falta de coordinación también dentro del mismo nivel, por ejemplo, a nivel municipal. Pero aún más importante que todo esto, lo que se refleja claramente es una falta y una dificultad en la coordinación entre las competencias turísticas y las de transporte y las de cultura y las de medio ambiente y las de carreteras y las de educación. Ahí hay que hacer un esfuerzo decidido si queremos realmente mejorar el modelo turístico en el sentido que voy a señalar a continuación. En este sentido, podemos decir que tenemos un modelo, pero necesitamos también un nuevo modelo turístico que mejore algunos de los elementos que hemos comentado anteriormente. Bien, partimos. Voy a señalar brevemente tres aspectos que para mí resumen muy bien los campos de actuación que tenemos para los próximos años dentro de nuestro modelo. En primer lugar, en relación a la cadena de valor tradicional, este es el esquema en el que nos hemos movido tradicionalmente en Canarias. Los agentes de viaje, turoperadores, el transporte turístico, bien controlado desde el exterior y nosotros, pues, en el alojamiento, en servicios en el destino, digamos una posición relativamente subordinada, pero exitosa dentro de esa cadena de valor turística. En este ámbito, tenemos que mejorar particularmente en el ámbito de los servicios en destino, servicios de ocio, mejorar la experiencia turística, trabajando con segmentos mucho más especializados. Tenemos que mejorar, por supuesto, también en el ámbito del alojamiento, de la renovación turística, tanto en el espacio de alojamiento como en el espacio público. Y tenemos que mejorar, por supuesto, en la gestión de los destinos turísticos, en la parte público-privada, en esa coordinación, en esa estrategia, incorporando la inteligencia a la gestión de los destinos turísticos. Pero no es aquí donde quiero centrarme en esta diapositiva, porque habrá otros compañeros que hablarán más de todos estos elementos. Voy a mencionar dos aspectos más olvidados, más complicados, en los que tenemos que dar un salto cualitativo en los próximos años. Me refiero a lo que conocemos como la cadena de valor ampliada. Es decir, ese nivel, digamos, secundario de suministradores del turismo, que en un ámbito internacional los relacionamos con la producción de manufactura, con el reciclaje, con la energía, el mueble, la artesanía, equipamiento, etc. Y que en el ámbito de Canarias lo podíamos concretar con prestarle especial atención, no ese núcleo claro, central, de los efectos directos del turismo, en las actividades características del turismo, sino atender mucho más a esos efectos indirectos. Es decir, a toda esa cadena de suministradores del turismo, donde tenemos una debilidad relativamente importante. Concretando más, el turismo debe de tener un vínculo más fuerte con la agricultura, tener un vínculo más fuerte con la producción de tecnologías y servicios de la sociedad, la información, con el sector cultural y audiovisual, con instalaciones y servicios deportivos en Canarias, con la eficiencia energética y energías renovables, con los servicios y productos de belleza, wellness, tecnología para servicios hoteleros, diseño, marketing, comunicación. Necesitamos, si queremos generar músculo turístico, si queremos generar empleo cualificado y bien remunerado, apuntar mucho más también a este ámbito. Y nos falta un tercer ámbito interrelacionado con este, que tiene que ver con la cadena global de valor. Nuestro modelo ha estado muy centrado en la recepción de turistas en Canarias, pero tenemos que apostar mucho más por aprovechar las oportunidades de la cadena de valor turística a nivel mundial. Decíamos que ocupamos un lugar central como recepción de turistas internacionales, pero tenemos que darle la vuelta a este planteamiento y tenemos que ver a Canarias como una exportadora de cadenas hoteleras, de cadenas de restaurantes, de empresas de ocio, de parques temáticos, comercialización turística, lo que se ha mencionado de la formación turística. Tenemos que ser exportadores de formación turística, de servicios relacionados con la salud, con la belleza, wellness, audiovisual, tecnología para hoteles, diseño, arquitectura, marketing. Tenemos que convertirnos en una plataforma que presta servicios turísticos o servicios a las empresas turísticas, no ya solo a los turistas, a las empresas turísticas de todo el mundo. No quiero decir que haya que afrontar simultáneamente todo este reto, pero sí que hay que, en algunos de estos aspectos, hacer apuestas decididas. Y no quiero decir con esto que no se hayan hecho cosas en este ámbito. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, pues contamos con cadenas de hospitales internacionalizadas, internacionalizadas en el ámbito turístico, en ciertos ámbitos se han realizado esfuerzos que conviene seguir manteniendo en los próximos años. Nuestro modelo turístico en el sentido más reducido, la cadena de valor tradicional, tiene un, por supuesto hay que seguir mejorándolo, pero tiene un margen de crecimiento más escaso y las grandes oportunidades hoy por hoy están en esa cadena de valor ampliada y en esta internacionalización del sector turístico. Por último, necesitamos un modelo integral, intensivo en conocimiento y consensuado. Digo intensivo en conocimiento, por lo que hemos mencionado, de que si queremos dar ese salto, efectivamente, para seguir recibiendo turistas en nuestros alojamientos, nos basamos en una ventaja natural de clima, de paisaje y demás que nos ha hecho líderes, pero que no genera una competencia muy fuerte porque tenemos esa gran ventaja y no requiere de una intensidad de conocimiento tan fuerte. Ahora bien, para prestar servicios a nuestras empresas turísticas y para prestar servicios a las empresas turísticas de otros países, ahí sí necesitamos un mayor músculo intelectual, una mayor aplicación de inteligencia turística y por eso el intensivo en conocimiento, digo lo de consensuado también porque vivimos en una sociedad que, nos guste o no, en buena medida ha estado de espaldas al sector turístico y el sector turístico necesita una estrategia global, consensuada, compartida y de largo plazo en el ámbito de Canarias. Y una nota final sobre ese elemento integral. Necesitamos entender cómo se articula la sostenibilidad turística con la sostenibilidad global en Canarias. Tenemos ámbito económico, ámbito medioambiental y ámbito sociocultural. Y tenemos por un lado a la población local y por otro lado a los visitantes ejerciendo impacto y tenemos en el ámbito de la escala geográfica a Canarias, a la isla y a los microdestinos turísticos. Efectivamente, en la parte turística consiste un plan turístico, consiste en trabajar en ese segmento que hemos señalado, pero no debemos olvidarnos que el ámbito de la sostenibilidad económica, medioambiental o sociocultural está relacionado y está integrado también con el planteamiento global de Canarias. Necesitamos un modelo y un desarrollo turístico insertado globalmente en nuestro tejido productivo, en nuestro tejido social y en nuestro territorio. En definitiva, contestando a la pregunta inicial, tenemos un modelo turístico, por supuesto que lo tenemos, y lo hemos señalado, un modelo de liderazgo con debilidades que hemos ido planteando, pero también necesitamos un nuevo modelo y necesitamos un nuevo modelo que potencie nuestros valores y nuestras ventajas tradicionales, pero que dé un salto más allá y que incorpore más conocimiento y que vaya a zonas más complejas del negocio turístico a nivel internacional. Nada más, muchas gracias.